¿Y qué pasa famoises en el héroe Inés, opramando a sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está britado lo siempre que os hagáis Miembros del canal, todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrá ventajas exclusivas como que os salude a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro desde aquí Muchísimas gracias a León por hacerte miembro del Xbox Team TT Ahora hermanos de Xbox ¡Atentos hermanos de Xbox! Porque en el día de hoy traigo malas noticias No, lo siguiente Esto, vale, es totalmente oficial para todos aquellos que digan ¡TETE es fake el vídeo! Voy a dejar un enlace, vale, fijado en los comentarios Para que veáis que es totalmente oficial Sony acaba de comprar, vale, el estudio de Bungie Para quien no sepa ¿Quién es este estudio? Me extrañaría bastante Que siendo seguidores de Xbox no sepáis ¿Cuál es este estudio? Porque, atentos, porque Bungie es el estudio de Halo ¡Sí! De Halo, habéis escuchado bien Los primeros Halo, vale, que para mí son de lo mejor que tiene Xbox, vale Pertenecen a Bungie Y esto, señores, es... Es... La verdad, muy triste, vale O sea, realmente cuando me he enterado de esta noticia Sinceramente me he quedado muy loco, señores Me he quedado muy loco O sea, la creadora de Halo Ahora pasa a ser, vale Estudio Desarrollador Exclusivo Para las consolas de Sony O sea, realmente esto es muy fuerte, señores Esto es la guerra de consolas Vale Sony ha respondido Sony ha respondido A la compra de Activision por parte de Xbox Desde mi punto de vista, la verdad Porque ahora vamos a decir aquí Lo que le ha costado a Sony Comprar este estudio, vale Que aparte de Halo, vale De Halo de los primeros, ¿sí? Porque Halo ahora ya no pertenece a Bungie Pues, aparte tiene a Destiny Destiny Pasará a ser de forma exclusiva Para las consolas de Sony El estudio de Bungie, vale A Sony ya ha costado 3.500 millones de dólares O sea, realmente las cifras Desde mi punto de vista Son muy pobres Comparadas a las compras Que ha hecho Microsoft Recordemos que Bethesda Le costó 7.500 millones de dólares Y la última adquisición, vale Por parte del equipo De Philanaconda Spencer Que es Activision Le costó nada más y nada menos Que 68.000 millones de dólares O sea, realmente Si Microsoft hubiera querido Vale Hubiera comprado este estudio de Bungie Si hubiera querido Pero realmente Pues no ha querido Y entonces Sony Pues como Sony No tiene tanto dinero Se ha podido permitir Comprar este estudio Que le ha costado 3.500 millones de dólares Como digo Vale A partir de ahora Títulos como Destiny Pues serán de forma exclusiva Para las consolas de Sony Este es el contraataque Por parte de Sony A la compra de Activision Por parte de Microsoft Pero es que realmente O sea, es que no hay comparación ninguna O sea, realmente Como veis Bungie le ha costado 3.500 millones de dólares A Sony Mientras tanto Activision Le costó a Microsoft 68.000 millones de dólares O sea, realmente Son 10 veces más Más de 10 veces De lo que le ha costado Bungie a Sony Realmente A mí personalmente Me da igual Que Destiny Vale Que Destiny No esté en las consolas de Xbox Me es totalmente Indiferente Obviamente Prefiero Mil veces más Los Call of Duty Vale Antes que El Destiny Sinceramente Destiny me parece La copia barata De Halo Nosotros tendremos Halo Que realmente es La saga buena Y los Call of Duty Por parte Exclusivos Por parte de Xbox Quiero que me dejéis En los comentarios A vosotros Que os parece La compra de Sony De Bungie Vale Que os parece Que ya no vayamos A tener más Destiny En Xbox Dejame en los comentarios Reventad el botón de like Y ya está el próximo vídeo Hermanos de Xbox Adiós Saludad a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Empezamos por Alca V F.F Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO 2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morales XX Franco X Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenekin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD F F O D JD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras Chinas Brian Reyes Maltrez Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X 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 Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tasty Garme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De Las Of As Mordo Sario Si Aldiz En Play Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Víctor 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 Víctor